Especialista en seguridad desde la Ciudad de México. Te escucho, buenas tardes, con tus primeras reacciones y lo que ya se puede empezar a hablar de lo que representa esta captura, no solamente para Estados Unidos o México, agregaba yo también a Ecuador. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias. Pues mira, las primeras impresiones son que este acuerdo de entrega que se está dando hoy y que es una captura finalmente, porque es entregarse para ser capturado, por parte de Ismael Zambada García, se venía platicando desde hace bastantes meses. Por lo que yo sé en este momento, Gaby, es por problemas de salud por parte de este capo que ya ronda los 76 años de edad, 76 años y medio, y había enfrentado serios problemas de salud que incluso le habían obligado a dejar la sierra donde es el lugar habitual, en donde se le podía encontrar y donde le gustaba estar a este líder del cártel de Sinaloa, Gaby. Se le gustaba, se pedía una recompensa o se ofreció una recompensa de 15 millones de dólares aquí en esta negociación. ¿Qué supones que se puso sobre la mesa? Mira, los detalles todavía no los tengo, es muy pronto. La verdad es que sí fue sorpresivo que se hiciera hoy el anuncio. Había datos, había algunas informaciones que hablaban sobre ya incluso la muerte, la próxima muerte del Mayo Zambada, así se le llama o se le conoce, el jefe Mayo, muchos le dicen, pero no se hubiera imaginado ni siquiera el gobierno de México, he preguntado a varias personas en estos minutos si sabían de estas negociaciones y me dicen que no. Esto fue de muy alto nivel y de alto perfil allá en Estados Unidos directamente, las formas. ¿Cuáles serían los beneficios, Gaby? Mira, como hipótesis de trabajo, es además de la salud del Mayo, ha hecho algunas garantías para la seguridad de sus hijas y de sus hermanas. La familia del Mayo es amplísima y se ha hecho, te podría decir, que eso poco se dice de Ismael Zambada García junto con Juan José Esparragoza Moreno, el azul, que ya falleció, que son los dos capos que han organizado una gran estrategia económica y empresarial, así es que ellos tienen muy bien armado esta estrategia, entonces están pidiendo garantías para eso. Interesante. Maridalia, dibújanos al personaje, un personaje que los expertos nos repiten, mantenía un bajo perfil y lo que ha sido la trayectoria como cofundador del cártel de Sinaloa. Háblanos de esa biografía que describe al Mayo Zambada. Hablemos no de su historia, que Rey, mi amigo y compañero Rey Rodríguez, lo ha hecho a la perfección. Hablemos de ese hombre inteligente, muy inteligente, audaz, que formó a su familia en el trabajo. No, si vemos, sus hijos no se veían en eventos de excesos de autos, fiestas. Al contrario, cada uno tenía un trabajo definido dentro de la organización de estudios. Fueron estudiar en el extranjero, un hombre visionario. Fue de los primeros en los que se opuso a utilizar el fentanilo. En el principio, él quería continuar con las drogas tradicionales, y esto lo sé porque es una de las primeras disputas que hay o diferencias que hay con los hijos de Joaquín Guzmán Loaera. Otro de los elementos que podrían definir al Mayo es un personaje que no le gustaba, más allá del bajo perfil que es notorio y evidente, es porque en realidad le gustaba vivir donde vivía, en la sierra. Difícilmente bajaba, difícilmente se le veía en lugares públicos como a otros capos de la misma generación. Dígase, Joaquín Guzmán Loera, Amado Carrillo Fuentes, Juan José Parragosa también tenía un muy bajo perfil. Fue uno de los artífices de la gran negociación entre los grupos criminales en donde hubo esa paz narca en todo el país, en donde se la dividieron, el territorio, y fue uno de los que conservó. Y cuando tuvo la necesidad de recibir el apoyo, Joaquín Guzmán Loera, el Mayo se lo dio para salir de la prisión cuando fue detenido. La convivencia familiar muy estrecha, pero muy diferenciada, nunca de los excesos, siempre considerado el gran jefe, el gran patrón, respetado y querido, con normas muy específicas, con esos cánones que conocemos desde antes, con no traicionar, no meterse con la familia, ayudar a la comunidad, y por eso su arraigo y su apoyo social es enorme, nunca fue traicionado. Eso te habla de su capacidad. Y cuando hablamos de los negocios, Gaby, hablamos, por ejemplo, que hace, desde hace 30 años, 20 años, Ismael Zambada García, junto con su familia, empezó a incursionar en la inversión de gasolineras, de inmobiliarias, de bienes, de empresas, y obviamente lo hizo primero con el nombre de su familia, y cuando vio que las autoridades empezaban a acosarlo, construyó toda una arquitectura de grupos que administran toda su fortuna. Es decir, que es uno de los capos que más ha planeado su presente y su futuro, y que siempre definió, al menos es la información que tenemos, y que tengo, es que definió que era trabajar con las drogas tradicionales y nunca en México. Entonces, es de esa vieja guardia de narcotraficantes y que seguía tomando decisiones, y que si algo no le molestaba, y que ya no en la operación, ya no operaba, pero sí, si algo no le parecía, si había que tomar decisiones fundamentales del grupo, él intervenía. Estamos conversando con María Idalia Gómez, experta en seguridad en relación con esta noticia que está en desarrollo. Estamos tratando de recabar más información sobre las circunstancias por las cuales ya las autoridades estadounidenses reportan tener en sus manos aprendido a Ismael El Mayo Zambada. Háblanos, María Idalia, de esa entrevista en la revista Proceso, porque nadie sabía de él. No, esa entrevista en proceso que periodísticamente para algunos fue cuestionable, para otros que no pensamos que entrevistar a los capos en fuga sea lo adecuado o deba ser lo correcto para un trabajo periodístico. Hay quienes incluso hablan que se cuidó hasta el reloj que aparece en la toma para cambiar la hora, para tapar la hora, para que ni siquiera ese detalle se conociera y que nada identificara el lugar en donde ocurrió este encuentro con el periodista, el gran periodista don Julio Scherer. Ese es el único rostro que tenemos. En algún momento, imagínate tú, Gaby, este misticismo que tiene el capo. Alguien, o muchas veces se decía, ¿están seguros que ese es el mayo? ¿Que ese es Ismael Zambada García? Hay quienes dicen que no era, que era alguien muy parecido. En realidad, el proceso Jesús Esquivel, que está dando la confirmación de esta entrega, de esta captura, pues es una información que, como te decía, México no conocía. No conocía que se estuviera llevando a cabo estas negociaciones de alto nivel. Ni siquiera conocen en qué momento llegó Ismael Zambada García a Estados Unidos, a territorio tejano. Antes de dejarte ir, hablemos un poco más a profundidad de ello, porque hace no mucho la jefa, la titular de la DEA, hablaba frente al Congreso en una comparecencia, como suelen hacer estas autoridades con cada periodicidad o cierta periodicidad, hablando de la colaboración o la falta de colaboración para con el gobierno estadounidense de las autoridades mexicanas. Si es el caso que las autoridades mexicanas confirman que no estaban del todo enteradas o que no es esto el esfuerzo producto de un trabajo conjunto, ¿qué es, digamos, conclusiones? ¿Qué ideas te genera esa colaboración de la que se ha hablado justamente por parte de las autoridades en Estados Unidos? Mira, de confirmarse plenamente que se trata de Ismael Zambada García y que fueron condiciones de salud y garantías para su familia, es claro y evidente que para el mayo no eran confiables las autoridades mexicanas. Y no estoy hablando del presidente, no estoy hablando de los secretarios de la defensa o de marina o titulares de la Guardia Nacional, estoy hablando de toda la escalera que representa la seguridad en México y que puede, que pudieron o no garantizar su seguridad para esta entrega. Pero Ismael Zambada García está más allá incluso de esa seguridad, nunca nadie pudo detenerlo, nunca nadie pudo ubicarlo, georreferenciarlo incluso para poder ubicarlo. Hubo intentos, muchos intentos, yo conozco varios informes en donde se dio seguimiento constante y no se logró. El caso es que veremos, ¿sabes qué, Gaby? Una de las cosas más importantes es veremos la reacción que se da Sinaloa y por Sinaloa entendiendo la estructura, toda la estructura que embona en el en el andamiaje del cártel y de la y de todo lo que representa el círculo. No solo estamos hablando de la organización criminal sino de todos los engranajes sociales que esto representa, políticos también. En caso de que esté ya entregado, Gaby, imagínate cuántos políticos mexicanos pueden estar en riesgo de conocer su identidad y de sus colaboraciones que dieron a este capo porque la impunidad que gozó no solamente se logra con dinero y con ayuda social, se logra con beneficios y corrupción. Esa es una de las primeras cosas y también la otra es que estoy convencida de que si Zambada García ya se entregó y se está ya en poder de las autoridades estadounidenses, el andamiaje del cártel no es que vaya a terminar. Yo le llamo el cártel del Pacífico porque el de Sinaloa como que abarca más al grupo de Joaquín Guzmán lo era y el Pacífico era todas estas familias. Entonces, de darse esto estaría ya garantizando Zambada la operación, ya habría determinado quiénes serían los que seguían y podría digamos que seguir funcionando sin ningún problema. Entonces, va a ser muy interesante si México pide colaboración y qué tiene que decir este personaje, el más antiguo y el más poderoso narcotraficante mexicano. Bueno, pues estamos con Mary Dalia Gómez analizando lo que es la detención por parte de autoridades estadounidenses del Mayo Zambada. Quiero incorporar lo que ha sido el comunicado del Departamento de Justicia directamente del Secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland. Es un comunicado que está en inglés, dice el Departamento de Justicia emitió el siguiente comunicado en nombre de Merrick Garland en relación con los arrestos, dice de los presuntos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García El Mayo y por supuesto menciona a Joaquín Guzmán López. Dice el Departamento de Justicia ha puesto bajo custodia a dos líderes adicionales del cártel de Sinaloa, uno de los más violentos y de los más poderosos, una de las más poderosas organizaciones de narcotráfico en el mundo, Ismael Zambada García Oel Mayo, cofundador del cártel y Joaquín Guzmán López como hijo de su otro cofundador fueron arrestados hoy en El Paso, Texas, así que se agrega este otro, Maridalia, habla de Joaquín Guzmán López, hijo también de su cofundador, del cofundador del cártel de Sinaloa. Ambos hombres están enfrentando múltiples cargos en los Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel incluyendo la manufactura del mortal fentanilo y las redes de narcotráfico y se unen a una larga lista de líderes del cártel de Sinaloa y sus asociados que el Departamento de Justicia está requiriendo en Estados Unidos incluye a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, otro de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán López, y también el cártel presunto líder de los sicarios Néstor Isidro Pérez Salas El Nini. Por último, dice el Departamento de Justicia estadounidense, el fentanilo es la amenaza de drogas más mortal que nuestro país ha enfrentado jamás y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada uno de los líderes del cártel, miembros y asociados responsables por envenenar a nuestras comunidades sean detenidos y rindan cuentas. Ese es el comunicado, María Dalia, sus primeras impresiones. Pues no hay ni nada de dudas entonces, Gaby, y aquí veamos el impacto en el territorio mexicano respecto a la organización criminal, eso es lo que cuenta para México, Gaby, esto puede ser o se quedó bien estructurado, ya diseñado para que siga operando y no va a haber absolutamente ningún cambio o vamos a comenzar a ver los pedidos de cuenta, las eliminaciones, la depuración y el intento de toma de control de algunos liderazgos de mediano o de alto perfil y eso es lo que viene para México, puede venir una ola de violencia peligrosa, muy peligrosa y si habla Ismael Zambada García como te decía, ¿cuántos políticos no estarán preocupados? Digamos que tu reflexión deja muchos puntos suspensivos sobre quiénes y por qué y aquí te agregaría y agregaríamos nada más para enfatizar que se habla también no solamente de Ismael, perdón, del Mayo Zambada pero también se hablaba de otro de los hijos de Joaquín Guzmán López hijo de los cofundadores. María Idalia, te llevo hasta Ecuador porque también en Ecuador se ha hablado del Mayo Zambada en el tope de una lista que el gobierno del presidente Novoa ha desarrollado para hablar de terrorismo en relación con toda esa ola de violencia justamente que ha pasado desde asesinatos y caos en las cárceles del Ecuador hasta por supuesto la ola de violencia que se ha visto en las calles de varias ciudades de ese país el Mayo Zambada encabezando esa lista ¿cómo conectamos también la red de operación del Mayo Zambada con Ecuador? Gaby es muy interesante cuando los capos se convierten en los villanos favoritos de las autoridades que a veces no tienen clara idea de cómo están operando los grupos criminales el Mayo no era un operador de territorio no era un definidor de dónde iban a llegar cómo iban a llegar ya no lo era hace muchos años que no lo era tomaba decisiones importantes sí definía liderazgos compras inversiones sí el tema de Ecuador lo que estaba pasando es que aparentemente la información que existe es que aparentemente la embestida sí provenía del cártel de Sinaloa como provenía del cártel Jalisco Nueva Generación y con esta conjunción entre los aliados de los los socios del Mayo digamos el grupo del Mayo con el grupo de los chapos no me gusta decirle a mí tanto por los seudónimos con el grupo de Joaquín Guzmán Loaera esas embestidas eran no sólo para recuperar territorio y Ecuador es un punto de trasiego muy importante un punto de conexión muy importante en donde se permite la distribución hacia varios puntos del mundo no sólo para el norte del continente entonces sí tiene razón de ser pero habría que identificar liderazgos más locales y más aterrizados que son los que están operando y que en este momento ni en México ni en Centroamérica están plena y absolutamente identificados algunos han sido sancionados por el Departamento del Tesoro pero no todos si seguimos pensando que el Mencho por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Mayo por parte del Cártel del Pacífico o el Cártel de Sinaloa eran los reyes que dominaban todo estaríamos muy equivocados lo que sí es factible es que ambos tengan muchísima información y que puedan aportar datos valiosísimos pero de eso a tener la operación en territorio es solamente un poco llamar la atención por parte de las autoridades de Ecuador más bien tendrían que revelarnos cuáles son los liderazgos de mediano y alto perfil que realmente están en terreno y que realmente están convirtiendo en ejércitos no civiles armados peligrosamente armados Centroamérica y el territorio mexicano Gaby pues María Idalia qué noticia estamos también por supuesto tratando de conseguir alguna reacción de la autoridad mexicana es una reacción necesaria importante en lo que es este esfuerzo de colaboración y qué tan profundo es o ha dejado de ser en relación con esta noticia que es una noticia importantísima cuando se habla de la autoridad estadounidense ya teniendo detenido a el cofundador de este poderosísimo cártel de Sinaloa ya tenemos el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos del propio secretario Merrick Garland y llama la atención que de momento de momento hasta ahora no hemos visto reacción de la autoridad mexicana normalmente en otros tiempos tú lo recordarás mejor que yo este tipo de noticias se expresaban con cierto digamos plazo de diferencia pero no tanto como lo que estamos viendo ahora un último comentario para cerrar esta conversación Maridalia en relación con esto ya reaccionó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos falta México mira a mí me preocupan dos cosas Gabi primero quisiera ver la foto realmente quiero ver si ese hombre que fue entrevistado por Julio es el mismo y cómo está esa es la primera cosa la segunda cosa es que no me extraña que esté tomando su tiempo el gobierno mexicano para ver en qué condiciones se dio y cómo se está dando de hecho es sano es bastante sano que lo haga lo que sí te puedo confirmar es que no tenían México no tenía el gobierno mexicano no tenía claridad ni siquiera información sobre estas esta entrega que acaba de ocurrir pero la tercera Gabi y es la que me preocupa la tercera es esto lo que puede ocurrir en el terreno lo que puede ocurrir con las organizaciones criminales en nuestro país y que será la herencia sin querer que le quede al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum porque puede venir una guerra puede venir una limpieza los liderazgos empiecen a tratar de subir como lo vimos como ocurrió en el cartel del Golfo y en el mismo cartel de Sinaloa una pelea por el control y el territorio y el poder o un avasallamiento de otras organizaciones o no o va a ser una transición muy tensa muy terza en donde haya tensión sí pero ya esté todo arreglado dentro de los grupos criminales yo creo Gabi que no está 100% ¿por qué? porque en las últimas semanas en los últimos meses hemos visto mayor la autoridad estadounidense mostrando mayor persecución contra el cartel de Sinaloa específicamente contra los hijos de Joaquín Guzmán Noaera y todos sus liderazgos y ahora con su captura queda claro que probablemente hay un pacto también por ahí y entonces estaríamos viendo Gabi y solo lo dejo en la mesa un cambio generacional en las drogas en los grupos criminales ya no solo de drogas pero en los grupos criminales mexicanos y esto es un cambio generacional y un cambio de liderazgo y eso es preocupante y habría que ver y a eso sí habría que preguntarle al gobierno de México si estamos preparados para cualquier embestida o cualquier situación de violencia que se dé por este cambio pues en el ocaso como muy bien señalas no debemos olvidarlos en el ocaso ya del sexenio de Andrés Manuel López Obrador que se da a conocer esta noticia sobre la cual estamos todavía requiriendo muchos más detalles yo Maridalia te agradezco la oportunidad muy oportuno tenerte aquí a esta hora y darnos ese contexto hacernos entender de qué tamaño es esta noticia y los posibles efectos gracias al contrario Gaby gracias a ti gracias a CNN y a todo el auditorio muy buenas tardes